Lamentablemente el diablo en estos tiempos ha confundido a la gente, incluyendo a sus mismos ungidos. De manera que se dicen estas herejías tan terribles para que la gente se vaya para el infierno. El pecado existe y el pecado aparte de todo es un demonio, es una criatura viva, es una criatura que siempre está buscando entrar a nuestra alma, a nuestro corazón, porque odia, odia que Jesús haya pagado ese precio de sangre por nosotros. Y es verdad, Jesús pagó por nuestros pecados, pero eso no implica que el pecado no exista, existe, es. O si no, miren cómo está el mundo, miren cuánto crimen, cuánto asesinato, cuánto odio. Cada mentira, cada acto de odio, cada acto de maldad, de asesinato, es el mismo demonio que lo está haciendo, que está haciendo al hombre esclavo de sí mismo. El alma es como un vasito y cuando está bautizada está llena del amor de Dios. Pero cuando a medida que pecamos es como si tú le echas una bola de barro, un pecado pequeño entra y vuelve turbia lentamente tu alma. Pero un pecado más grande, un pecado mortal, ¿por qué se llama mortal? Porque es un demonio que viene a matar con tu alma, viene a acabar tu alma, viene a destruirte. Cuando entra ese pecado en ese vaso que es tu alma, tú eres un vaso portador de Dios, naciste para ser feliz, Dios te pensó para que seas feliz, para que seas alegre, por eso Él se milló, Él se anegó, Él se donó por completo. Jesús vino para rescatarnos, vino y Él siendo Dios se hace hombre para que nosotros los hombres, siguiendo su camino, sus mandamientos, obedeciendo su palabra, volvamos a Él a través de la gracia, de los sacramentos. Pero eso no significa que yo diga no existe y que porque yo diga no existe no está, no es cierto. Esa es la gran astucia de este ciclo, del demonio, es decir, que no existe. La gran astucia del demonio es decir que si existe el pecado, no existe el infierno, no existe el purgatorio, no existe nada porque Dios es misericordia. Queremos equiparar a Dios como un Dios alcahuete. ¿Qué quiere decir alcahuete? Un Dios que no le importa que haya maldad, que no le interesa que una persona no acepte su misericordia y hace mate, hace cine, acabe, arrase. Igual se va a ir para el cielo. Esa es la gran mentira del demonio. Es una mentira terrible porque es burlarse de la justicia de Dios. Infinitamente misericordioso es Dios y perdona el pecado más grande, pero el mismo Señor lo dijo en su palabra, vete y no peques más, no sea que te pase algo peor. Entonces el pecado es una criatura y es una criatura que entra. Cuando entra dentro de nosotros ese pecado, el agua viva del Espíritu va saliendo porque entra el pecado y uno mismo, Dios no se va, es uno que saca a Dios fuera. A Dios, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me lleves al cielo, quiero irme a vivir contigo, pero voy a vivir en la prostitución, voy a ir robando, voy a ir matando. ¿Ustedes creen de verdad por un poquito de lógica, la mínima lógica, que eso viene de Dios? No es cierto, es la gran mentira. A Dios le duele que tú peques y le duele que yo peque, pero también le duele a la persona que uno daña, a la persona que uno destruye, a Dios le duele a esa persona. Y entonces en ese infinito amor y en esa infinita misericordia también está la infinita justicia, que es inmensa. Entonces cuando tú dices el pecado no existe, te estás burlando de Dios, te estás burlando de Dios. Estás diciendo, ¿sabes qué? Dios eres un mentiroso. Entonces ni siquiera estás con el más mínimo deseo de trascender al cielo. Los pecados son mortales y es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Para eso hemos sido creados, para amar a Dios y de ese infinito amor de Dios, cuando Él infunde su Espíritu sobre nosotros, cuando nos bautizan y quedamos vestidos todos blanquitos de Jesucristo. ¿Para qué? Para tú amar al prójimo, para amarte a ti, para alabar a tu Dios, para hacer ese camino, esa vía donde Dios bajó por ti y tú siguiendo la gracia de Dios, subes a Dios, pero estás mirando, estás caminando por el mundo, pero mirando a los demás, haciéndole el bien, amándolos, tratando de dar lo mejor de ti para los demás. ¿Qué es lo más grande y lo más lindo? ¿Qué es lo más grande que tú le puedes dar a otra persona? ¿Sabes qué? La salvación. No hay un pan más grande que el pan bajado del cielo. Tú puedes alimentar a una persona, sí, está bien y hay que hacerlo, pero tú le das un pan a esa persona y la persona vuelve a tener hambre. Y si le das el pan bajado del cielo, quiere decir, si esa experiencia de tu amor, esa experiencia viva de saber que Dios palpita en tu corazón, que tú eres feliz porque tienes a un Dios que te ama y cuando caes y pecas al mismo, reconoces tu pecado, reconoces con dolor que has fallado, reconoces que has faltado, has traicionado a Dios y has dañado a alguien o a ti mismo y Dios te levanta porque tiene dolor, porque reconoces que has pecado y Él te lava con la sangre de su Hijo en la confesión y el hueco que dejas en tu alma cuando entra el diablo, cuando entra el pecado, cuando tú te confiesas a Jesús, tú arrancas a criatura inmunda que está dentro de ti y quedas limpio, libre, pero ese hueco que quedó en tu alma, donde te perforó el demonio, cuando comes el cuerpo de Cristo, Él te vuelve a cristificar, te va llenando, te va poniendo la nueva carne, una carne incorruptible, una carne que va hasta el cielo, la carne de la eternidad, la paz que te da vivir en Dios. Sí, todos picamos, es cierto, la palabra lo dice y caemos tristemente, es cierto, caemos, pero lo importante de caer, que ojalá no cayéramos, es no me he caído cuando ya me estoy pidiendo la gracia de Dios y pidiendo el don de volver a Él y Él me ayuda a levantar porque Él no quiere hijos derrotados, frustrados, amargados, Él quiere alegría, paz, amor y eso solo viene quien vive conforme a los mandamientos, quien sigue verdaderamente a Cristo, tiene en cuenta que hay unos mandamientos, que esos diez mandamientos son el camino de tu felicidad, no es la restricción del no, es la restricción del sí, de la paz, de la alegría, del vivir en Dios, de esa paz que hay en tu corazón que nadie puede tocar, pero el pecado no da paz, el pecado da deleite, da placer. Yo miro a los jóvenes satánicos como se ríen en esos conciertos y como tristemente, incluso hay de pronto unos videos donde ellos sacrificando un bebé se reían como locos y se lo comían así, no me digan que eso es de Dios, no me digan que eso es Dios, no me digan que un muchacho joven que venga a arrancarle el corazón a un bebé y a comérselo y a chuparle la sangre, no me diga usted hermano, no me mienta diciendo que el pecado no existe, que el diablo no existe, existe y está. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que tú seas feliz y la felicidad es esa lucha que yo hago para unirme a Dios. Yo camino por la tierra, sí, y tengo alegrías, tengo tristezas, tengo momentos duros, pero esa paz que solo Dios da aquí en el corazón, esa paz que da la presencia de un Dios vivo que quiere habitar en nuestro corazón, qué cosa tan inmensamente grande, un Dios tan amoroso, tan grande, tan inmensurable, no lo puedo, las palabras no lo dicen, ese Dios amor quiere habitar en tu corazón y esa es la gran mentira del diablo, decir, no, mata, tranquilo, mata, viola, destruye, tranquilo, tú no te preocupes, sea el peor de los criminales, al fin y al cabo Dios te está esperando con los brazos abiertos, y entonces, ¿qué piensa una madre que llora porque le secuestraron a su hijito, se lo violaron, se lo destrozaron, con estas mentiras de que fresco, fue un hombre bueno y santo que vino y te violó a tu bebé porque como el pecado no existe, entonces todo es una gran mentira, vivimos el mundo de las mentiras, vivimos el mundo del demonio, de Lucifer, el príncipe infernal que gobernando por el poder que le hemos dado con el aborto, ha tomado la mente y la inteligencia del hombre y lo anestesia y le reprograma y a través de muchos medios de comunicación le reprograma en lo más profundo de su ser, de manera que al hombre ya no le interesa la trascendencia porque cree que no existe, cree que vivir en este mundo es gozar, comer, trabajar, comprar, beber, prostituirse, aberrarse, matar y listo, eso es ser feliz, no hermano, no es cierto, todos los pecados son muy dolorosos para Dios, pero el pecado más abominable para nuestro Señor es el aborto, el aborto es lo más infernal donde el hombre ha llegado, mire es tan terrible que una mujer a la cual Dios la donó, con esa ternura, con esa capacidad de donarse, de negarse a sí mismo, de ser una mujer abnegada, es decir, que no piense en sí misma, sino que se hace pequeñita por el bien de los demás y sobre todo para darle la vida a su hijito, no hay nada más grande ni más hermoso que el seno de una madre, ese vientre materno de esa madre va a alimentar a ese bebecito consigo misma y le va a amar y le va a cuidar y esa madre que cuando nace ese bebé, su corazón se agranda por la ternura, se le agranda todo su ser, toda su naturaleza cambia, por amar, por cuidar y bendecir y alimentar a ese bebé, llenarlo de sí misma y que esa mujer sabe que cuando le da el seno a su bebé, no solo le está dando leche para su sanación, sino que el Espíritu Santo fluye a través de ese vasito roto que es la mamá y el bebé no solo recibe la lechita, sino el Espíritu Santo y esa misma mamá a la cual Dios donó con toda esa hermosura de dar vida, de donarse, el demonio la ha tomado de tal manera que tristemente, dolorosamente, se ha convertido en la peor de las asesinas, ese vientre bendito se ha convertido en el holocausto más terrible, en un cementerio, en una piedra de sacrificio que el diablo usa para los sacrificios del inocente bebé, nuestro propio hijo, por favor, por favor, es nuestro propio hijo y matar a nuestro propio hijo es que no existe un pecado más abominable delante de Dios, que una madre sea capaz de matar a su tierno bebé, a ese niño que iba a ser el sacerdote santo, la religiosa santa, ¿saben por qué están desocupados los seminarios y los conventos? Porque el diablo sabe ver que hombre viene abierto aquí en su corazón o que mujer viene abierta aquí en el corazón herido de amor por Dios, esa se llama ungidos por Dios, el diablo sabe ver y vivir entre las madres cuáles son los que vienen ungidos y lucha con toda la potencia de su poder maléfico para que esa madre mate a ese bebé, entonces el aborto es un sacrificio diabólico, la victoria que tiene el diablo sobre la mujer es convertirla en asesina, convertir a ese papá en un asesino, es tan terrible y que ese médico cual juró en su juramento que iba a luchar por la vida, que es otro don de Dios, esa enfermera que es un don de Dios que estaba dada para el servicio, para luchar por la vida, que se iban a trasnochar y a entregar su vida por dar salud, por cuidar la vida, convertirse en ese médico, en un sacerdote diabólico que en el vientre bendito de esa madre encuentra a ese bebé inocente, ese bebé que ya sabe cuándo su mamá lo va a matar, ese bebé que en el momento en que la mamá decide asesinarlo y empieza a preparar todo el crimen, tiene miedo, tiene angustia, tiembla, llora, jime, así tenga un segundo de fecundado, ya tiene un alma que Dios sopló, infundió en ella en el momento en que se unió al óvulo y al espermatozoide, un hombre no empieza que cuando ya tenga cerebro, mentira, esa criatura ya tiene un alma en el momento en que se une ese óvulo y ese espermatozoide, y ese niño llora y llora y llora, jime, en el vientre de esa madre, sabiendo que esa mamá lo va a matar, y qué dolor tan grande cuando entra la infernal instrumento, sea líquido, sea para quemarlo, el grito de ese inocente bebé en cada clínica de abortos, en cada sitio donde venden esos medicamentos para matar a los bebés, son millones y millones y millones de demonios que gritan, chillan, en un horror de jauría, gozando el momento en que esa madre destroza a ese bebé, cuando le cortan la piernita a un bebé, le cortan la otra, el bebé grita y trata de escapar, y el grito del cielo, el grito en el cielo, el gemido de Cristo en la cruz, porque hay un error cuando creemos que Cristo está crucificado, que es un hecho pasado, Dios no está sometido al tiempo de los hombres, en Dios todo es presente, nosotros sí estamos sometidos a un tiempo, a un espacio, Dios no, y una es su crucifixión pero eterna, y en esa única y eterna crucifixión, Jesús grita de dolor, gime, viendo la generación más perversa, esta es la generación más perversa de todos los tiempos, tanto estudio, la mujer es súper científica, súper avanzada, mucho trabajo, mucho orgullo, mucha belleza, y que si nos hemos convertido en las bestias, ni siquiera mujeres, porque una mujer no hace eso, es que ni quiera un animal, porque un animal no mata a su bebé en las centrales, Jesús gime, grita de dolor, cada vez que tú matas a un bebé, el dolor, el horror, del cielo, viendo una humanidad tan perversa y depravada, que es capaz de matar a su propio bebé, y el grito de ese bebé, y el dolor, cuando ese bebé muere en el vientre, como ese vientre se queda en un espíritu de muerte, en un dolor, y la mujer así está anestesiada, oye el grito de su bebé, y después cuando está dormida, se despierta y escucha el grito de su bebé, es algo aterrador ese médico, que sus manos eran llenas de luz, del fuego de Dios para sanar, convirtiéndose en el asesino, en el sacerdote satánico, que le ofrece la criatura al diablo, y esto es lo que ha hecho, que del infierno salgan, esta sangrecita inocente, ha hecho que del infierno, se rompan nuestros sellos, y salgan los demonios más perversos, cuando tú matas a tu bebé, la sangre cae sobre ti, y tu alma queda negra, como un carbón, como una bestia, sobre el papá, sobre todos los que tuvieron que ver, todas las personas que tuvieron que ver con el aborto, tanto el que te prestó el dinero, el que te llevó, todos sobre todo, sobre ese médico, que le sale fuego de sus ojos, ya le sale, un hombre que mata tantos bebés, ya sale fuego de sus ojos, y se vuelve tan duro, tan insensible, tan depravado, tan duro, Dios mío, es que, ¿se imaginan lo terrible, morir una y presentarse, con las manos llenas de sangre, pasé por el mundo, y que hice matar, y tan pecador es la mujer que mata, como el que aconseja el aborto, como el que promueve el aborto, todos los países que tienen el aborto, en sus leyes, son malditos, es decir, que toda la sangre inocente, de esos bebés, está sobre ellos, y uno dice, es que me voy para el cielo, no, olvídelo hermano, olvídelo, y no es cierto, usted no va a ir al cielo, ni yo tampoco, si yo no hago nada, por defender la vida, Jesús es la vida, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú matas la vida, que estás matando tu alma, sabes, estás matando tu alma, si en mi país está el aborto, que es mi obligación, orar, ayunar, salir a las marchas, protestar, y ahí, yo seré inocente, seré inocente, porque esa sangre, a mí no me va a caer, porque yo la he luchado, yo la he llorado, yo la he suplicado, para que otras mujeres, no hagan este abominable horror, este es el pecado, que más aborrece Dios, y el que ha hundido la humanidad, en este mundo, porque, ¿quién reina? el ángel de la muerte, por eso es que los muchachos, no creen en Dios, los chicos, solo quieren la música, y la música que les ponga a vibrar, solo quieren, estar lindos, la droga, la depravación, cuántos demonios, de homosexualismo, lesbianismo, depravaciones, de toda índole, salen, por cada bebé, que se aborte, en cuántos millones de abortos, si nosotros, pusiéramos escuchar, con los ojos, los oídos, de nuestra alma, y ver con los ojos, de nuestra alma, veríamos, la cantidad de sangre, que hay sobre el mundo, y la cantidad, de gritos, de bebés, a cada segundo, que se matan millones, de bebés, a propósito de eso, me impresionó muchísimo, una experiencia, de una señora, que destrozada, lloraba, decía, yo fui pobre, y entonces, cuando yo me casé, y con mi esposo, tuvimos una, una buena fortuna, entonces, yo quise que mi hija, el hijo que fuera a tener, le pudiéramos darte todo, de todo, solo tuvimos una hijita, y entonces, ella, a todo se le dio, todo se le compró, se le daba todo tipo de libertad, pensando que se estaba haciendo feliz, a la niña, la niña, quedó embarazadita, porque empezó a vivir, una vida muy desordenada, de muy pequeña, del tipo de madre, que es capaz de llevar a su niña, a que el médico le diga, como planificar, para que sea una promiscua, sin entender, que eso no es un derecho, a la libre personalidad, sino entre, entregar a su hija, a las aberraciones, y a la depravación, al pecado, a la muerte, al diablo, al diablo, pero ella no lo veía así, ella, ella y su esposo, pensaban que estaban bien, después, el hogar se destruye, el hombre seguía, girando los millones, para la niña, que la niña esté en el mejor colegio, y todo, y ella había una vida, totalmente desordenada, la niña, una vez, después de estar en una orgía, en un bacanal de esos, tomando, y andando en un desorden, de vida, promiscuidad, y sale, después de consumir droga, y todo esto, sale de ese sitio, espantosísimo, en su carro lujoso, y como iba tan, tan drogada, se accidentó, y se mató, esto, para la mujer, fue un choque, impresionante, y es cuando ella empieza a mirar, que ella era una mujer de fe, que en qué momento, ella perdió la fe, al sentirse despojada, de lo que más amaba, que era su niña, para ella fue terrible, entonces, ella empieza a retornar a la iglesia, a pedirle perdón a Dios, se confiesa, y una vez que estaba ella en la iglesia, y sale a su casa, se le aparece la niña incendiada en llamas, y le dice, maldita, te odio, tú crees que te vas a ir para el cielo, yo misma me voy a encargar, que tú no vayas al cielo, ni mi papá va a ir al cielo, porque, ustedes no son mis papás, si hubieran sido mis padres, me hubieran formado, ustedes nunca me hablaron de Dios, ustedes simplemente me enseñaron a vivir, en el placer, en el deleite, en el tener, y mire, estoy ardiendo en el infierno, pero, mi lucha, es que, ahorita que estoy ardiendo en el infierno, es que usted no vaya, usted no merece el cielo, porque usted me mandó al infierno, porque no me formó, porque no me educó, porque nunca me habló de Dios, y el que se llamaba mi padre, que no era mi padre, y usted no era mi madre, porque si hubieran sido mis padres, no estaría yo en el infierno, donde odio, y los odio, y yo odio todo, odio a Dios, ahora que sé que existe, odio al infierno, donde habito, odio a mis amigos, solo existe el odio, y cada instante, me crece más el odio, de manera, que, cuenta con que, yo te voy a perseguir, hasta el último instante, porque no voy a permitir, que vayas al cielo, tú no mereces el cielo, cuando yo estoy en el infierno, por tu culpa, a propósito de eso, a mí me impactó tanto, eso me dio tanta tristeza, ver a una madre llorando, tanto aterrada, de haber tenido, esa revelación, y que ella era del tipo de mujer, que pensaba que el infierno, no existía, y tú cuando crees, que el infierno no existe, te das a tus anchas, porque dice, bueno, pues que, yo puedo hacer lo que quiera, finalmente, finalmente, pues, si yo me muero, si es que existe Dios, me voy para el cielo, volvemos al gran mentiroso, quien es el padre de la mentira, el que ha engañado al mundo, a este que nos tiene anestesiados ahora, y si miren, para no ir tan lejos, una monjita, que tuvo una muerte en una misión, que le picó una serpiente, y murió de inmediato, ella, ella tuvo la experiencia hermosísima, de subir a la luz, entrar a esa puerta hermosísima, donde está el amor de Dios, y donde ve el lago bellísimo, y cuando ya ves el lago hermosísimo, entra, y al otro lado del lago, ve a Jesús, con los brazos abiertos, y ella ardía de amor, y cuando empieza a caminar, entra sobre el lago, cae, y cae en un montón de celdas, y cárceles, y pasa de la luz, a la oscuridad, y empieza a ver, que en la parte de arriba, de la, en cada celda de arriba, las personas estaban hermosísimas, todas, blanquitas, y ya los ángeles, bajaban y las subían, bajaban y las subían, y ella se da cuenta, que estas almas, han sido cristificadas, que han sido purificadas, en el amor de Dios, esas almas, así Dios les dijera, entren, no entrarían por vergüenza, porque ellas ven, lo manchadas, que todavía hay, o las huellas, que dejó el pecado, en su vida, o, ellas, ellas ven, que la misericordia, Dios las tomó, porque ellas se arrepintieron, porque pidieron perdón, y no se fueron para el infierno, y Dios las perdonó, y Dios las perdonó, pero, hay una cosa, que se llama la pena, la deuda, y vuelve el mismo ejemplo, que dan siempre los sacerdotes, un niño rompe un vidrio, y le dice a la señora, la señora sale a coger al chico, le dice, te voy a meter a la cárcel, voy a llamar al policía, y el niño dice, no perdóneme señora, por favor no llame a la policía, y la señora dice, muy bien, no llamo a la policía, pero págame el vidrio, entonces, la pena, la pena, ella lo perdonó, pero la pena es, tú tienes que pagar el vidrio que rompiste, entonces, tú pasas por la vida, ¿cuánto dañas? ¿cuántas personas están destruidas? miren esa madre, llorando, entendiendo el mal que le hizo a su hija, y esa hija reclamándole, esa hija reclamándole, que está en el infierno por culpa de ella, entonces, ese es el mal que yo he hecho, Dios me perdona, porque no me voy para el infierno, pero el mal, en la medida que yo he hecho más mal, y no he reparado con la gracia de Dios, ¿cómo reparar el mal que he hecho? Obvio, hacer las confesiones, cumplir las penitencias, pero la oración, el compromiso de acercarme a Dios, de orar por la conversión de todos los pecadores, por la santidad de la iglesia, ese amor de querer ir al cielo, pero no ir sola, sino con todos los demás, ese deseo de vivir para Dios, ese deseo también de ayudar económicamente a los pobres, a los necesitados, que donde tú llegues empieces a que se note que hay una hija o un hijo de Dios, eso es parte de la reparación que Dios nos permite hacer durante nuestro camino terreno, la evangelización es la mayor obra de caridad, muchísimo más grande que cualquier otra obra, obvio que hay que ayudar a los pobres, pero no todo significa que el pobre sea el que no tiene con qué comer, hay grandes millonarios que son muy pobres, son haraposos, porque sus almas están haraposas, están hambrientos, porque no han comido el cuerpo de Cristo, entonces nosotros por la gracia de Dios podemos reparar aquí en la tierra, muchas cosas y todo, pero si tuve la vida así como un creyente laic, católico laic, que me dio a misa, me dio no sé qué, y sigo pecando, pero por la misericordia de Dios yo logro arrepentirme, antes de morir, o hago un camino de conversión, pero no he hecho nada por reparar mi pecado, no he hecho nada por evangelizar, por extender el reino, cuando yo voy a muero, no es que el Señor me dice ven me pagas, no es que uno mismo, uno mismo se da cuenta que uno, el mal que uno ha hecho, uno así de oligera, oye sigue, uno por el mismo dolor y la misma vergüenza ver sus vestiduras, uno mismo no entraría, pero también se nos olvida, no se nos olvide la palabra, sin santidad nadie verá el rostro de Dios, entonces, el purgatorio es lindo, es doloroso en qué sentido, que la persona ve el mal que hizo, el bien que dejó de hacer, la palabra de consuelo que no dio, el consejo que no supo dar a tiempo, la persona ve el mal que le hizo a otra persona, cuando lo habló, cuando lo criticó, los pecados de la lengua son también muy terribles, porque la lengua mata, destruye, arrasa, entonces, pero yo no me fui al infierno, porque me arrepentí, Dios me perdonó, pero en la medida que ya más, mi cuerpo está cargado de todo ese pecado, más abajo voy a dar, entonces, me acuerdo cuando yo estuve una vez en Italia, en un grupo de oración del Padre Pío, todos decían, ay, cuando nos muramos y nos vamos para el cielo, y chévere, y vamos a estar con el Padre Pío, y no sé qué, y en una vigilia estaban todos hablando, de que tan chévere, cuando nos murieran y fueran al cielo, y estaban en la vigilia, y se les apareció el Padre Pío delante de todos ellos, y todos lo vieron, no solo una persona, les dijo, qué soberbios son ustedes, diciendo que van a ir para el cielo, yo estuve ocho horas en el purgatorio, semejante santo, y estuvo ocho horas en el purgatorio, y ellos quedaron aterrados, dijeron, si el Padre Pío estuvo en el purgatorio todo ese tiempo, que estaba estigmatizado y todo, qué será de nosotros, estamos crudos, y entonces es cuando ellos empiezan a hacer un camino de mirar hacia su interior, pedirle a Dios que nos ayude a caminar, en esa vía unitiva de la tierra, en ese camino de conversión, ni de que no es que no vuelva a pecar, sino que hago todo lo posible para no pecar, pero si caigo, me levanto por la gracia de Dios, entonces, el purgatorio, por esta monjita, y muchas personas que hemos podido tener esta experiencia, tiene escalas, en la medida que tú estás, has ido más a la santa misa, la gente dice que ir a misa no sirve para nada, es una gran mentira, es un gran pecado, una burla contra Dios, que su hijo, que arranca un pedazo de su corazón, y lo pone en la patena, y esa es la Eucaristía, para que cuando tú lo comas, empieces a vestirte de Dios, por la gracia de Dios, digas que no sirve, no es cierto, mire, las almas que estaban más arriba, eran almas que habían sido formadas, por la adoración al Santísimo, porque la misma escuela del alma, la misma universidad del alma, está la palabra de Dios, y la vida de los santos, y la adoración al Santísimo, ante todo, la adoración al Santísimo, donde Dios penetra tu alma, y va haciendo esa cirugía de corazón abierto, donde vas sacando poco a poco, todos esos pecados, que te cuestan cambiar, que se llama conversión pasiva, porque la activa es su esfuerzo, y el comer el cuerpo de Cristo, ir a la Santa Misa, estas almitas que estaban más arriba, eran personas eucarísticas, y de esa misma amor y adoración, vivían pendientes, orando por los demás, con un corazón grandísimo, por amar a sus enemigos, a los que le hacían daño, con un corazón abierto, hacia el necesitado, hacia el pobre, al desconsolado, porque era el mismo Dios, que habitaba en el corazón de ellas, las que estaban más abajo, las que estaban más abajo, fueron personas de pronto, más dietéticas, ustedes saben, el católico dietético, es el que escasamente, me dio al domingo a misa, y eso creyó que ya cumplió, pero no se deja, transformar de la palabra de Dios, del amor de Cristo, que nos quiere santos, no que no lo vamos a pecar, no, no es cierto, pero que estemos con ese, ese ardiente, de unirnos a Dios, y en los que están por abajo, las personas que estaban, en las partes de abajo, fueron personas que entregaron su cuerpo, a la promiscuidad, a la prostitución, a las aberraciones, allá los padres de familia, veían cuánto sufrimiento, le causaron a sus hijos, a su esposa, con infidelidad, como cada vez, que tuvieron relaciones, con otras mujeres, se llenaron de larvas, del infierno, larvas que carcomieron, sus carnes en el placer, y los llevaron, a una vida promiscuida, pero ellos también, ven el terrible pecado, que va contra Dios, es un pecado, bravísimo, estructural, contra Dios, destruir un matrimonio, si bien es cierto, el aborto es abominable, que aterrador, un hogar destruido, un hogar donde los niños, que en manos de un televisor, un computador, satánicos, malas amistades, y juegos de video, y los padres, viviendo una vida promiscua, o los dos, o uno, esto es un pecado, que clama al cielo, justicia, aquí, uno lo ve normal, y a uno le dice, no hombre, si tú no entendiste a tu mujer, vete, tranquilo, no es cierto, tú, cuando estés en la presencia de Dios, vas a darte cuenta, lo grande que es, una sola carne, la pareja, el esposo, la esposa, y Jesús, haciendo el trío, y de esa unión, los hijitos, y esa pareja, que amándose, y cuidando el amor de ellos, porque no es que yo me vuelva, solo mamá, o solo papá, sino que dando el amor de ellos, amar a sus hijos, y educar a hijos en el amor de Dios, entonces, los padres sufren demasiado, los papás, o las mamás, que han sido promiscuos, y han abandonado a sus hijos, ellos sufren en el purgatorio, espantosamente, viendo el mal que le hicieron a sus hijos, y las partes puras inferiores, son terriblemente, casi babosas, las almas son tan oscuras, son casi, casi, monstruos, y ahí se encuentran, los abortistas, las abortistas, los que, después de haber abortado, no hicieron, y se confesaron, y Dios los perdonó, pero no hicieron nada, para reparar el pecado, y yo no puedo volverle la vida, a un bebé, yo no, porque si yo lo mato, no puedo, pero si puedo luchar, para que otros bebés vivan, y esa es la defensa, de la vida, y cuando, la parte siguiente, es la del infierno, y esa es la parte aterradora, donde, donde, es tan ardiente, tan ardiente, tan horroroso, que, una, una, campesinita, de mi país, del sur de mi país, ella, tuvo una experiencia, donde, quedó sin vida, se cayó, porque, se puso una caneca, de, para subirse a bajar, unos plátanos, con una macheta, pero no se dio cuenta, que había una piedra, chiquita, así en la mitad, de la, de la, de la caneca, cuando ella hace el impulso, para, mandar el machete, porque era una anciana viuda, eh, sale volando, y una piedra la recibe, y ella queda desnucada, eh, ante el grito, los vecinos van y la recogen, la llevan a la morgue, y ella, tiene una experiencia, de, que cuando ella muere, ella, obvio, habla en sus términos, que vi una luz hermosísima, que me subió, cuando ella me iba acercando, ese amor inmenso, su palabra, era, se abrió una bocota, pero ya dejó, fue una jeta, porque es, la manera como se le dice jeta, en algunas partes de mi país, se abrió una jetota, y me, chupó, y me jaló, y me hundí, por un, pasé por un montón de cárceles, y luego llegué a una, boca horrible, donde rugió esa boca, y se abrió, y cuando yo voy a irme, de cabeza, me coge de San Miguel, y me sostiene, en esa boca, y salían demonios, que me jalaban, y me chupaban, y me quemaban, y gritaban, que me soltaran, porque yo ya era de ellos, el terror que sentía, y ella dice, yo fui una mujer de oración, fui una mujer, de iglesia, yo ayudaba en la iglesia, pero cuando murió mi marido, y yo no tenía hijos, yo me asusté, dije, que voy a hacer de mi, vieja, anciana, para sobrevivir, con este dinero, que me ha dado mi marido, y entonces ella dice, ya sé que voy a hacer, voy a empezar a prestar dinero, al, al, interés, y se volvió una agiotista, es decir, una prestamista, con unos intereses, fuertisísimos, y ella, donde la veían a la abuelita, no, no se dejaba robar, un solo peso, ni un peso, se dejaba quitar, era, ella, tenía un, un machete, que no sé, como le llamarán, en otras partes, que es como una peñilla, para cortar la caña, y ella tenía una macheta, grandísima, y la tenía afilada, y cuando no le iban a pagar, salía, y cogía machete, a, a planazos a las personas, un día, se enteró, que acaba de morir, que bajaban, a enterrar, a un deudor de ella, y que no le había pagado, y ella salió corriendo, con su macheta, y en esa, después, en esa parte del sur, del Huila, la gente va a bajar, con el difunto, cargándolo, en, en, el, el, el fetro, el ataúd, lo van cogiendo los vecinos, el sacerdote va orando, con el monaguillo, y la, y la viuda, y los niños van llorando, y las vecinos, cuando ella sale, al encuentro, y dice, y para el cortejo fúnebre, dice, aquí nadie se va a mover, y nadie va, a enterrarse, porque a mí me pagan mi plata, el, el, digamos el sutanito, porque no sé, no me acuerdo su nombre, me debe a dinero, y yo aquí no dejo enterrarlo, hasta que él me pague, pero si, le decía al sacerdote, hija, por favor, ten compasión, si esto está muerto, perdónale la deuda, pues no, porque me debía mucho dinero, si a mí no me dan el dinero, yo no dejo, no lo dejo enterrar, y no valió, las lágrimas de la viuda, las lágrimas de los huerfanitos, se hizo pagar entre todos, se reunieron el dinero, y ella dejó pasar el cortejo fúnebre, cuando ella muere, y le abren el libro de la vida, porque todos tenemos un libro, y le muestran, el pecado tan grave, que era no tener caridad, y cobrar esos intereses tan altísimos, y como ella dudó, de la misericordia de Dios, que Dios iba a ser cargo de ella, y de su manutención, y como ella se encerró en sí misma, y como empezó a simplemente vivir para el dinero, para el dinero, y pensar que el dinero era la seguridad, y no Dios, se descuidó de la oración, se descuidó de ir a misa, lentamente dejó enfriar su corazón, dejó de hacer el rosario, se enfrió su alma, y solo era pensando, haciendo cuentas, y mirando quién le debía, pero le decían a ella, sus grandes pecados, pero, el peor pecado, por el cual le decían, estás condenada, es porque no tuvo misericordia, ni con el difunto, que iban a enterrar la misericordia, con los difuntos, ni con, ni con la viuda, que es un gravísimo pecado, que cometemos, contra las viudas, y contra los niños, los huerfanitos, entonces, ella, ella le dice, estás condenada, y los demonios, pegan ese chillido, felices, y se botan a pegarse, la gente de San Miguel, la coge, se baja, con, con, con su mano, y solo así, sale como, si fuera un rayo, de, de luz, de agua, de amor, de su, de su mano, y se abre la puerta del infierno, cuando se abre la puerta del infierno, salían esas llamotas espantosísimas, se oía el alarido de las personas, como se odiaban, como, gritaban de odio, de ese allá, que lo más aterrador, era ver, como el odio ardiente, quemaba a esas personas, las devoraba, un odio que devoraba, que ardía, el mismo odio ardía, y entonces, había una celda de fuego, y le decía, allá, y dice San Miguel, ahí es donde van, las personas que no tienen caridad, ni misericordia, los agiotistas, y le dice, esa va a ser tu morada eterna, le señaló San Miguel, y cuando ella va, cuando, se va acercando a esa, a esa, a ese hueco, donde estaban esas llamas ardientes, pero, donde empezaba la boca del infierno, entonces, ella empieza a llorar, y dice, señor, cuántos años te amé, cuántos años te serví, por piedad, yo te pido, que no mires mis pecados, no mires mi miseria, sino los años en que te amé, y entonces, ella en ningún momento, se había reconocido pecadora, ella, su mayor pecadora, pensar que el infierno no existía, que el diablo no existía, y que finalmente, ella no estaba pecando, porque es que una cosa gravísima, que nos pasa a nosotros, es que pensamos que nosotros no pecamos, que somos buenos, y que todo está bien, ella pensaba que ella era buena, ella pensaba que ella no estaba pecando, con defender su dinero, era su derecho, entonces, la manera como el demonio, entreteje esto, solo cuando ella va hacia abajo, es cuando ella reconoce, que sí pecó, o sea, es una astucia, donde el demonio, nos entreteje, de una manera, que toma nuestra inteligencia, y nuestro entendimiento, nos pone una ceguera espiritual, una sordera espiritual, de manera de que, sentimos que estamos bien, y nadie nos convence, nadie nos convence, de que lo que estamos haciendo, estamos mal, pero entonces, la campesina, cuando la devuelven, a la parte planita, a la parte planita, le dicen, vas a volver, tu segunda oportunidad, se te va a dar, pero, no por ti, sino, y le muestran en ese instante, la viuda, y los niños, llorando, y orando, pidiendo misericordia a Dios, los niños, a los cuales, les hizo daño ella, y cuando no dejaron enterrar al papá, ellos estaban orando, y eran muy pobres, orando con él, nadie se imagina, lo que hace la oración, de un humilde, uy, eso estremece el cielo, la oración de un humilde, y, y ellos estaban orando, por la campesinita, entonces le dicen, vuelves por ella, por ellos, por la viuda, y los niños, y porque todos los, todos los de esa vereda, todos estaban unidos en oración, suplicándole perdón a Dios, por esa campesina, y están ofreciendo sacrificios, visitas a santuarios, están ofreciendo ayunos, bueno, están todos orando por ella, entonces, para resumir un poco, ella vuelve, casi mata el susto, a los de la morgue, ella regresa, por la gracia de Dios, pero, ella se confiesa, pero ella, de ahí en adelante, llora y grita, todo el día se revuelca, como si fuera un animal, del dolor, y la tienen envuelta, entre cáscaras de plátano, con aceite, porque ella grita, me quemo, me quemo, me quemo, y un sacerdote, que, de una comunidad, me decía, que ella, ella, porque se fue el sacerdote, que me hizo llegar el, la experiencia, y me dijo, Gloria, usted como ha ido, con las quemaduras, y me dijo, y padre, me duele muchísimo, ya llevo un año, pero yo siento que me quemo, y me dijo, no Gloria, es que yo le voy a contar, le contó la historia, y me dijo, si usted siente que se quema, no es porque sus heridas, no se hayan sanado, porque en un año, se han sanado, es porque usted sintió, el vaho del demonio, usted no vio las llamas, pero sintió el vaho del demonio, esa campesina, si sintió el vaho de las llamas, y ella mantiene, todo el día revolcándose, y gritando, entre aceite, que se quema, y se quema, por eso yo le digo, hermanos, miren, que les cuesta, hermanos, volver a Dios, que les cuesta, mis hermanos, pero miren, que les cuesta, si Dios pagó por usted, hermanita, pero no pagó por usted, para que usted siga siendo, una mala persona, una persona que odia, que mata, que está en el pecado, no, Dios, va a comprar ese sangre, porque tú eres importante, para Él, porque quiere, que tú estés en el cielo, cuando te llegue el momento, no sabemos el momento, ni el día, ni la hora, en que nos va a llamar Dios, yo pensaba, que se molían solo los cuchitos, perdónenme, es una manera de decir, viejitos, aquí en Colombia, las personas de alta edad, pero aquí los jóvenes, si se cuidaban, y se hacían dieta, y aeróbicos, y tener una vida, entre comillas, sana, nos iban a morir, y una vida viejos, pero no es cierto, cuando menos pensó, a mí me cayó un rayo, cuando menos pensó, a un niño, se muere, cuando menos piensa, una niña de 15 años, murió, murió en el pecado, murió sin conocerte Dios, porque sus padres no le enseñaron, murió, en una vida promiscua, llena de pecado, y qué dolor para Dios, ¿sabes? al que más le duele es a Dios, perdernos, qué dolor tan grande, que por un placer del cuerpo, por un deleite corporal, terrenal, vayamos a perder el alma, cuando hay un Dios enamorado, que quiere tu salvación, que te quiere levantar, de la inmundicia en que estás, en la inmundicia en que estoy yo, para vestirme del cordero, vestirme de su hija, para vestirlo a usted hermano, porque se quiere negar el cielo hermanito, porque, porque se quiere ir para el infierno, si es que existe hermano, porque unos hombres digan que no existe, entonces no existe, no es cierto, el infierno existe hermano, Dios no lo quiere a usted en el infierno, ni a mí, Dios nos quiere en el cielo, hermano, levántate, 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 que Dios quiere romper esas cadenas, quiere sacarse, sacarte de esa cárcel, donde tú crees que eres feliz, entre tus placeres y deleites, no es cierto hermano, la felicidad viene de quien abre el corazón a Dios, de quien se deja lavar con su sangre en el sacramento de la confesión, quien se deja vestir de su cuerpo divino, y te cristifica a través del sacramento de la Eucaristía, hermanito, vuelve a Dios, por favor, que triste, que en la eternidad te acuerdes cuando miraste este programa, y quizás te burles, tengas que mirar eternamente, Dios te bendiga hermano, y no se te olvide, que hemos nacido el corazón de Dios, en Dios vivimos, si vives en la gracia de Él, en sus mandamientos, en sus sacramentos, en su palabra, y por la gracia de Él, no por nuestros méritos a Él, vamos a volver, pero sin tu voluntad, no hay salvación, Dios te bendiga.